Alcantarillados MOU, más de 31 años de experiencia en inspecciones técnicas, asesorías en tratamiento de residuos, construcción y venta de equipos, personal técnico profesional, en permanente capacitación en una eficiente administración, líderes en solución de problemas de alcantarillado, tecnología de alto nivel para el servicio de venta y soluciones. Poseemos permisos de aguas andinas, del SESMA y otras instituciones, reguladoras de la actividad. Mayor información en www.mo.cl